Plantas medicinales. ¿Cansado de sufrir los síntomas del resfriado cada vez que llega el invierno? En este vídeo te presentamos las 10 mejores plantas medicinales que pueden ayudarte a aliviar los síntomas del resfriado de manera natural y efectiva. Con sus propiedades descongestionantes, antiinflamatorias, espectorantes y antivirales, estas plantas te ayudarán a respirar mejor, aliviar la tos, reducir la inflamación y fortalecer tu sistema inmunológico para prevenir futuros resfriados. Eucalipto. Esta planta tiene propiedades descongestionantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar la congestión nasal. Puedes inhalar su aceite esencial o beber una infusión de sus hojas. Menta. La menta también es descongestionante y puede ayudar a aliviar la tos y el dolor de garganta. Puedes hacer una infusión de hojas de menta o agregar unas gotas de aceite esencial a un baño de vapor. Jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antivirales que pueden ayudar a aliviar los síntomas del resfriado. Puedes hacer una infusión de jengibre rallado o agregarlo a tus comidas. Manzanilla. La manzanilla tiene propiedades calmantes que pueden ayudar a aliviar la tos y la congestión. Puedes hacer una infusión de sus flores y beberla varias veces al día. Tomillo. El tomillo tiene propiedades espectorantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar la congestión y la tos. Puedes hacer una infusión de sus hojas y beberla varias veces al día. Equinácea. La equinácea tiene propiedades antivirales y estimula el sistema inmunológico, por lo que puede ayudar a prevenir el resfriado o reducir su duración. Puedes tomarla en forma de cápsulas o como infusión de sus hojas y raíces. Sauco. El sauco tiene propiedades antiinflamatorias y antivirales que pueden ayudar a aliviar los síntomas del resfriado. Puedes hacer una infusión de sus flores y beberla varias veces al día. Regaliz. El regaliz tiene propiedades antiinflamatorias y espectorantes que pueden ayudar a aliviar la tos y la congestión. Puedes hacer una infusión de su raíz y beberla varias veces al día. Salvia. La salvia tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar el dolor de garganta y reducir la inflamación. Puedes hacer una infusión de sus hojas y beberla varias veces al día. Esperamos que te haya sido útil y que puedas incorporar estas plantas en tu rutina para aliviar los síntomas del resfriado. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares.